Pues aquí me sale muy reflejada la energía de madre. Entonces, se está siendo guiados para mirar por uno mismo, pero la energía de madre es muy complicado tomar decisiones hacia donde se le está mandando. Y lo mismo puede ser una madre como puede ser un padre. Se está dejando a que todo se acomode o bien porque la energía de madre o de padre, porque hay personas a cargo, se deja que todo se acomode porque hay bastante preocupación, pero también nos está hablando de que la energía de madre empiece a soltar. Cuando hablamos de energía de madre, hay varios tipos de energías. Está la energía de niño, energía de adulto y la energía de mayor. Entonces, vamos a ver, una persona en una relación de pareja no puede comportarse como madre o como padre. Tiene que comportarse de una energía de adulto a adulto. Porque de la otra manera, de la otra forma, hay carencia. Porque una madre hace todo tan a gusto, tan bien, se entrega al máximo, no tiene horas para sus hijos, no importa dejar sus cosas para después porque prioriza a sus hijos. Y ya digo que estamos hablando de energías y cuando hablamos de hijos, hablamos de que a la pareja se le trata como a un hijo o como a una hija. Esto es desde el inconsciente, porque la gente pues tiende a desvivirse por los demás sin darse cuenta que se están olvidando de sí mismas. Es justo soltar, dejar de preocuparse tanto, porque realmente aquí se sabe a la perfección que hay mentiras, engaños, cosas ocultas, muchos secretos. Entonces, el dejar que las cosas se acomoden invita a que haya un bloqueo porque se sabe perfectamente que hay mentiras, hay infidelidades, hay muchos secretos. Entonces, ¿a qué se está aguantando? ¿A qué hay que esperar a que se acomode? ¿A que cesen las mentiras? ¿A que cesen los engaños? ¿A que cesen los secretos? Aquí la justicia divina dice, no, aquí hay que soltar, porque en realidad esa madre está llevando una gran carga emocional a consecuencia de que es consciente de lo que está ocurriendo. Efectivamente, una persona que trabaja mucho, muy preocupado o preocupada por su tema laboral, al mismo tiempo muy complaciente, disgustado o disgustada porque está complaciendo a alguien que le miente, alguien que le engaña, esto no es justo, llantos, estrés, ansiedad. Entonces, si se está siendo guiado o guiada a tomar una decisión porque aquí solo está saliendo perjudicada una persona con una falsa ilusión, con sueños que se está haciendo, que se desvive por todo el mundo y esto al final es como una gran carga emocional, ¿qué es lo que se desea entonces? ¿Qué es lo que se está deseando? Porque si se está siendo guiado o guiada a soltar una historia, a centrarse en el presente, a mostrarse tal y como es uno mismo, aquí hay una distorsión con muchísima claridad. Aquí hay un sistema de creencias en el que al final esto no se está haciendo por amor, siendo decirlo, porque se está esperando algo a cambio. Porque si una persona se entrega incondicionalmente a otra, primero, no aguanta mentiras, engaños, secretos, cargas emocionales, preocupaciones y está en silencio aguantando todo esto porque está esperando a que todo cambie el bien común, complaciendo aún, complaciendo a los demás, trabajando mucho, aunque disgustado o disgustada porque no viene nunca ese cambio, que angustia, que estrés. Aquí no hay amor incondicional porque si no, primero no se aguantaría esta situación y segundo, no se estaría haciendo tanto esfuerzo para complacer a los demás, más se haría el esfuerzo por sí mismo y así no tendría ningún disgusto ni ninguna decepción ni encerrarse con sus propios pensamientos ni protegiéndose. Entonces, ¿qué es lo que se desea? Porque perfectamente se está viendo que hay que tomar una dirección pero ahí esa zona de confort y ese estar complaciendo a los otros o ese posible después le puedo echar de menos prefiere esperarse a ver qué pasa si todo se soluciona. Bueno, qué complicado, ¿no? Hablar para dar una torre porque se sabe perfectamente que el cambio está en uno mismo y el dejar cosas atrás y ya empezar a soñar pero en un nuevo rumbo en un nuevo camino en una nueva dirección en vez y quedarse en paz o sea, hacer un cambio un corte radical enfocarse en otra dirección ¿qué es lo que realmente se quiere? y claro este corte conlleva una torre y esta torre a dejar a alguien detrás complicado 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 ¿Complicado por qué? Porque es como que aquí alguien persigue a alguien, una energía tóxica, una persona que se queda como dañada, ¿qué hago? ¿a dónde voy? No tengo la posibilidad, si no es contigo, no te vayas, aquí está esta energía tóxica ahí detrás, por favor, vamos a hacer nuevas cosas, creando ilusión, vamos a trabajar juntos, hacer las cosas de diferente forma, intentando que quien quiera avanzar, intentando retener a quien quiera avanzar, jugando con las emociones de esa persona que pretende avanzar, porque aquí hay un ladrón de emociones, que juega con los sentimientos para beneficio propio. Hemos terminado, hemos empezado la lectura anterior con la estrella, y hemos terminado con el nueve de copas y se vuelve a repetir esta energía. Estás siendo totalmente guiado a que te muestres tal y como eres, que no te comportes de manera como te ha enseñado la educación, el sistema de creencias, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Una nueva vida? ¿Qué es lo que deseas? ¿Ser aquello que te enseñaron que tenías que ser? ¿O en realidad se es otra cosa? ¿Y por aquello que enseñaron que eres, te estás comportando como les gustaría que fuera? Veo que tú lo que quieres es estar tranquilamente y feliz con tu familia, divertirte, pasártelo bien, estáis bien, con mucha abundancia, entonces lo que falta es el amor. Entonces, claro, aquí la torre se lleva muchas cosas, el cambio está en ti desde luego, si deseas el cambio, el cambio lo vas a tener, la torre es en la familia, van a ir detrás pero se cierra un ciclo, la comunicación sigue siendo de enganche, obsesiva e ilusoria, entonces aquí se toma una decisión porque se ha alcanzado ¿qué? Una maestría. Y con esa maestría llega el soltar. Y el soltar duele, pero también el soltar te lleva a una gran oportunidad, al amor propio. A liderar tu propia vida. Aquí viene alguien haciéndose la víctima. Vale. Alguien con buenos sentimientos pero que ha hecho muchos desplantes. Y la justicia divina dice, es momento de avanzar. Ya está bien. Es complicado porque hay amor. Pero llega una nueva vida. Pero con la vida también llega una muerte. Y con la muerte una realización. Y ahí está el juicio. Ahí está el cambio. Vamos a continuar. no has terminado con el juicio y de nuevo el juicio vale pues con este juicio se cambia la filosofía de vida llega una realización personal todo se acomoda que hay un gran aprendizaje se sabe perfectamente lo que está bien o lo que está mal llega la comunicación con la llama gemela viene a ofrecer algo aquí está nos lo están confirmando de nuevo llega un reajuste el ego entre vosotros dos desaparece desde luego esta persona te ofrece una nueva oportunidad un nuevo camino ahí llega esa nueva aventura en el amor ya más complaciéndose uno al otro ya con energía de adulto más que con energía de madre o de padre dominando, sabiendo perfectamente encontrando un... habéis encontrado aquí encontráis el equilibrio a la hora de hablar de comunicarse bueno pues bien después de haber estado sufriendo tanto efectivamente ahí está dispuesto a entregar el amor ahí te veo a ti aún un poco recitente un poco así como mirando por ti mismo pero también esperando algo es decir es como que estás esperando que esta persona sea más la que se entregue porque aún veo que a pesar de que vais a ser fuertes y vais a entrar en una comunicación equilibrada también veo que aún estás tú un poco mirando a como cuando conociste a esa persona en el pasado con todo lo que ha acontecido ya ni eres tú igual ni es esta persona mucho menos esta persona como le estás viendo en el pasado no le estás viendo en el futuro y en el futuro está totalmente preparado preparada soltero soltera para poder compartir contigo lo que tiene y poder cuidar de ti es decir esta persona veo que va a estar echando mucho de menos la persona que conoció porque cuando a ti te conoció eras muy complaciente y ahora pues eres de forma diferente entonces va a estar echando de menos con lo cual al igual que tú vas a estar echando de menos a aquella persona que conociste esta persona también pero muy interesante es de que la comunicación va a ser muy equilibrada con lo cual va a haber una armonización entre vosotros dos porque es como conocerse de nuevo como un borrón como si no hubierais no os hubierais conocido nunca y poder ya de una vez por todas daros cuenta de todas esas cargas y todas esas heridas progresar quitando ya esas cargas y ahí llega el empoderarse bueno está en los dos de una manera peleones ambos para pelear lo que haga falta y que nada ni nadie os pueda volver a robar las emociones nunca jamás con mucha fuerza mucha mucha y ahora vamos a ver si hay algo que tengamos que saber sobre tu llama Javier lo estamos viendo pero ¡Gracias! Bueno, aquí hay alguna persona haciendo una burla a tu llama gemela sobre lo que aparentemente figuras en la vida de lo de ella. Digo aparentemente lo que figuras porque veo a una persona burlándose, o sea, menospreciándote delante de tu llama, o sea, hablando con tu llama y menospreciándote y es como que ahí ha habido unas cuantas palabras. Lo que desea esta persona es irse de viaje contigo, tener un viaje romántico contigo, es lo que desea hablar contigo tranquilamente. Y por lo que estoy viendo vais a tener un encuentro, ¿de acuerdo? Además, aquí también estoy viendo que alguien se presenta en la puerta de tu casa. Pero te voy a decir una cosa. Aquí estoy viendo que algunos de vosotros estáis con relación con alguien más. Esto va a ser sorpresivo porque veo que esta persona se va a presentar en tu casa, pero también va a venir tu alma y llama gemela. Es decir, te vas a encontrar en un momento de apuro total. Porque ahí va a haber alguien más. Es decir, te vas a cruzar con los dos a la vez. Y si no eres tú, eres al revés. Te vas a cruzar con esta persona, con alguien más. Pero a mí lo que me dice es que esta persona te va a estar buscando, pero hay alguien más en tu vida. Y se van a cruzar, se van a encontrar de frente. Por lo tanto, lo que espera a hablar contigo esta persona es como que se viene todo al traste, porque no ves a poder intercambiar más de cuatro palabras porque va a querer irse. Y lo que pretendía era saber cómo te sentías y ya ha visto que estás con alguien más. Y bueno, veo que ahí es como que se va, pero parece que vuelve. No va a darse por vencido o por vencida. Pero vuelve, pero para que le digas si realmente tú sigues sintiendo algo por él o por ella. Es decir, se encuentra con esa persona de frente y se pone en contacto contigo para decirte realmente ya no sientes nada. ¿Esto de verdad ha terminado? Es que claro, va a ser de sorpresa. O sea, es capaz de presentarse en la puerta de tu casa y mientras, en el intento de llamar, abre la puerta a la otra persona y se encuentran los dos de frente, porque eso ha salido con mucha claridad. Bueno, pues imagínate, lo ha lanzado todo a perder, corría riesgo de que tú estuvieras con alguien más, esto se le ha ido de las manos, lo ha arruinado, ya no siente nada por mí, estoy enamorado de ti, por favor, ayúdame. Bueno, es como que todas las heridas emocionales en el momento en que os encuentras se vuelven a abrir y empiezan a sangrar, vamos, un dolor de pecho brutal. Brutal. Pensaba que ibais a estar juntos. Te doy cuenta cuántas espadas. Los huevos de los huevos. La fecha de las heridas emocionales en cuanto a falta de estudos. Siенное es lo que me ha hecho, tomó el arratadadadadutter. No me ha gustado escucharlo. Gracias. aquí lo que estoy viendo es que a consecuencia de esto pues va a entrar en duelo veo que no te va a hablar que va a intentar dejar esto atrás esta persona estaba intentando recuperarte, reconquistarte iba a conquistarte de nuevo y se encuentra que hay alguien más con lo cual esto es una dualidad hay dos entonces ya está cansado cansada de pelear quería seguirte cuidarte no va a perderte de vista va a estar pendiente por si realmente a esa persona con la que te encuentra estás con él o con ella o no esto ha sido algo que le ha venido sorpresivo le ha venido de sorpresas con lo cual estoy viendo que bueno pues como ha sido como ha sido pues al final no le está saliendo el asunto como bien esperaba ese emperador se va a quedar todo paradito entre vosotros dos ahí va a estar en guerra consigo mismo sus diablos sus sombras ahora te ama no te puede decir y mal o sea su viaje va a salir mal pero también te digo una cosa aquí viene un cambio importante porque tenemos el as de copas el nueve de bastos la fuerza aunque esto suceda no importa porque vosotros dos vais a estar juntos vamos a ver vamos a ver vamos a ver